¡Buenas tardes! Bienvenido a esta serie de exposiciones dentro del Coro Dominicano de Colombia. Soy Karen Gedeman, coordinadora del proyecto CIVI, creación de capacidades para la transición a este encuentro sobre transparencia en el mercado de carbono. Durante esta media hora, contaremos con la presencia de Camilo Trujillo y Magdalena Pampillo, quien es vicepresidenta de IHS Market. Aprovechamos la presencia de estos expertos para conocer sus pareceres en virtud de las sobreenfoques cooperativos de mercados. Entonces, sabemos que más de 190 países se han comprometido a mejorar sus compromisos climáticos en el marco del Acuerdo de París, con el objetivo de limitar el calentamiento global por abajo de 2 grados Celsius. Existe una necesidad urgente de enfoques y soluciones financieras innovadoras, tanto al sector público como privado, para apalancar y escalar flujos financieros, tanto del sector privado como del sector público. De manera que se tiene que colaborar para justamente lograr ese desarrollo de las distintas naciones bajas en carbono. El uso de mercados de carbono como mecanismo para reducir o ya sea para la compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero ha sido incluido por los distintos países como un instrumento para contrarrestar las emisiones y poder alcanzar las metas establecidas en las contribuciones nacionales determinadas. Entonces, ya obviamente sabemos que tenemos un precedente con lo que fue el mecanismo de desarrollo limpio y que actualmente bajo el artículo 6 se están desarrollando nuevos mecanismos. Entonces, en ese sentido, vamos a estar hablando un poco sobre el vínculo del tema de la transparencia en el mercado de carbono y vamos a iniciar con una serie de preguntas que vamos a estar haciéndole a nuestros panelistas. Iniciaremos en este caso con una pregunta Magdalena, ¿qué importancia tiene la transparencia o este artículo 13 para adaptación y la mitigación del cambio climático, los esquemas de mercados? Sí, ¿me escuchan bien? Sí, ¿me escuchan bien? Buenas tardes a todos. Adelante Magdalena. Sí, muy buenas tardes, gracias por esta invitación. Muy feliz de poder compartir este espacio junto a mi colega también para ampliar y enriquecer un poco más, bueno, esta discusión y esta conversación. Bueno, particularmente cuando hablamos de cuál es la importancia de la transparencia en los mercados de carbono, hay distintos puntos de vista. Desde el enfoque mío, particularmente como una experta en lo que es en materia de registros ambientales y facilitadora de lo que es infraestructura y tecnología en este mercado, podría decir que principalmente es muy relevante la transparencia porque lo que hace principalmente es ayudar a crecer a los mercados de carbono y disminuir el riesgo y disminuir el riesgo atrayendo más seguridad y más certeza a los inversores y a los posibles compradores y participantes de estos mercados. Entonces, puntualmente vemos que un sistema de registro ambiental o la utilización de plataformas de subastas contribuyen mucho a la transparencia en el sentido de ayudar principalmente a los gobiernos a facilitar la implementación de programas ambientales, políticas ambientales. Es una herramienta que se utiliza para hacer la tarea de dichos gobernantes más llevaderas en algún sentido, de organización, de tener integridad en lo que es la información, la data, aspectos de seguridad. Ahora, estamos hablando de activos ambientales que consideramos en el mercado de carbono, lo cual es muy relevante tener distintos aspectos en cuenta, que yo digo que como consecuencia del uso de sistemas de registro y el uso de tecnología y infraestructura que facilita la implementación de estos programas ambientales, lo que hace es ayudar a crecer a los mercados, disminuir el riesgo proveyendo una plataforma segura donde se puede visualizar la información de dichos programas ambientales y principalmente ayudar a madurar y evolucionar, hemos visto la evolución de mercados ambientales en cuanto a mercados de Kioto, que también hay una gran presencia en el mercado voluntario, así que los programas van creciendo, van evolucionando, hay muchísimos programas ambientales relacionados a carbono, biodiversidad, agua, que han crecido muchísimo en estos años, entonces a medida que los mercados van creciendo también se brindan posibilidades de conectarse, entonces empieza a haber conectividad entre los programas, empiezan a haber más participantes y empieza a haber más transparencia y más eficiencia operativa, entonces esto genera más seguridad en el mercado, los inversores pueden visualizar mejor qué información necesitan, hay un lugar seguro, una vista es accesible al público, hay transparencia, hay información sobre proyectos, hay documentación disponible, entonces sin duda estas herramientas contribuyen y hacen a la transparencia del mercado en este aspecto. Gracias Magdalena, sin lugar a dudas el tema de la transparencia lo que realmente realza, lo que es un círculo virtuoso y que hace que realmente participen más actores dentro del mercado y es un ciclo que realmente hace que crezca aún más el tema de los mercados de carbonos, tanto voluntarios como regulados. voy a aprovechar para hacer una pregunta también a Camilo, Camilo, ¿cuáles son las herramientas actuales disponibles para uso de los gobiernos y los actores para precisamente promover y garantizar la transparencia dentro de los mercados de carbono? Bueno Karen, muchas gracias y también pues primero agradecerles por la invitación a este espacio, felicitar también pues a los organizadores, los sponsors de este evento, pues en realidad yo digo que la creación de capacidades y la difusión de conocimientos son uno de los elementos que siguen siendo claves para que este mercado, que además está en crecimiento y en evolución constante y que además no muchos actores conocen, que este mercado sigue como fortaleciéndose y siga aportando la lucha frente al cambio climático que yo creo que es y debe ser siempre el fin último de este tipo de mercados. Más allá del profit que se pueda tener por parte de diferentes actores, etcétera, yo creo que siempre es muy bueno tener en claro que ese sea el objetivo de todos los actores que estamos participando en este mercado. Bueno, comentarles que pues también pues vengo en representación de Corregistry, básicamente como también a modo de contexto es una plataforma de registro para el mercado de carbono basada en tecnología blockchain. En la actualidad pues hemos registrado más de 32 millones de créditos de carbono de cerca de 100 iniciativas de mitigación alrededor del mundo y digamos también es un placer pues estar aquí con Magdalena dentro del sector conversando sobre estos temas de registro que también es muy importante que todos los actores conozcan cómo funciona y precisamente estos temas de transparencia y trazabilidad en el mercado. Ya digamos, Karen, respondiendo a tu pregunta, hay varias formas de promover y garantizar la transparencia en las operaciones dentro del mercado de carbono. Y pues claramente me voy a enfocar en el tema de registros y también ahorita Magdalena está diciendo un tema muy interesante que es el de interoperabilidad de los sistemas de información como tal y partir del hecho de que todo mercado organizado necesita un registro. Obviamente hay diferentes tipos de mercados, hay otros mercados que digamos manejan registros distintos, o algunos incluso que no manejan registros, pero pues pueden ser más mercados informales. En realidad si estamos hablando de mercados organizados, de mercados formales, se necesita un registro, una plataforma, sistemas de información que sobre todo garanticen una debida contabilidad de los activos, commodities, valores que se estén trazando y que se pueda llevar esa trazabilidad de esas transacciones. Conocer quién es el dueño del activo, quién le compró a quién, ¿cierto? En qué fecha se le compró, cuántos créditos de carbono en este caso tiene por ejemplo una cuenta asociada a un dueño o cuántos créditos tiene otra cuenta, ¿cierto? Entonces digamos que yo iría a partir de ese hecho cuál es la importancia del registro y cómo genera esa transparencia en las operaciones de un mercado de carbono. Ya si nos vamos a enfocar como en diferentes segmentos, vamos a encontrar de hecho diferentes sistemas de información y diferentes sistemas de registros. Lógicamente conocemos todos la función de los estándares de carbono, son básicamente los que certifican los créditos que se emiten en el mercado y ahí vamos a ver un primer segmento de registros, comúnmente conocidos como los registros de los estándares de carbono o muchas veces también como registros privados. Y aquí básicamente diría yo, hay dos actividades principales. La primera es registrar precisamente los proyectos, las iniciativas de mitigación que están reduciendo, removiendo esas toneladas de gases de efecto invernadero que están en la atmósfera. Y esto es muy importante en el sentido de que tú ahí vas a poder cerciorarte de que esa iniciativa de mitigación sí existe, ¿cierto? Porque muchas veces a ti como un comprador final te pueden estar llegando con unos créditos de carbono y un proyecto X que te quieran vender y la pregunta que tú te podrás hacer es, ven, yo cómo estoy seguro que esta iniciativa de mitigación sí existe, cómo estoy seguro que sí está certificada, cómo estoy seguro de que sí cumplió por todas las etapas que debe pasar para poder generar créditos de carbono confiables. Entonces, ahí es cuando entran en función plataformas como Market y como Ecoregistro para que tú puedas cerciorarte que esas iniciativas de mitigación existen. Incluso tú puedas descargar información como los documentos que soportan la generación de esos créditos, de esos créditos de carbono, para que tú precisamente puedas darte cuenta de que ese proyecto sí cumplió con ciertos estándares y que sí tuvo una metodología que aplicó, etc. Todo el proceso que tiene que cumplir una iniciativa de mitigación. Entonces, yo diría que eso es número uno como uno de los factores principales para brindar transparencia a las operaciones del mercado y esa es una función del registro. Y una segunda función, diría yo, es todo el tema que es la contabilidad de las unidades de carbono, sean créditos de carbono, sean cupos de emisión para sistemas de comercio de emisiones, pero lo importante es que haya un sistema que esté evitando fenómenos, por ejemplo, de doble contabilidad y que esté asegurando que ese crédito de carbono que se emitió, por ejemplo, una vez se retire del sistema, no pueda ser usado de nuevo o no sea reclamado dos veces por parte de otro actor del mercado. Entonces, digamos, yo diría que eso son como dentro de los registros de los créditos o de los estándares de carbono, dos actividades claves para asegurar esa transparencia en el mercado. Un punto también muy importante y es no solamente, y aquí paso de segmento, no solamente estamos hablando de registros privados, sino que también pueden haber registros nacionales de los gobiernos como tal. ¿Por qué? Porque básicamente todos los gobiernos, y esto es, digamos, un tema en el que los países, algunos ya han empezado a trabajar y otros tienen que empezar a trabajar, y es tener un sistema de información, un sistema de registro, en el que puedan llevar la contabilidad de las toneladas que están emitiendo como país, ¿cierto? Pero que también puedan llevar la contabilidad de las toneladas que se están reduciendo o removiendo dentro de su jurisdicción. Y esto es básicamente necesario porque se le necesita, o digamos, se necesita hacer un seguimiento al cumplimiento de la NDC, de las contribuciones que los países se comprometieron, y esta es la forma de hacerle seguimiento a estas contribuciones. Saber cuánto estoy emitiendo, cuánto estoy reduciendo, removiendo, y cuánto estoy teniendo yo, digamos, un delta, o digamos más bien cómo estoy cumpliendo yo con esas toneladas que me comprometí a reducir ese cumplimiento final de la NDC. Y aquí ya para finalizar quizás este segmento, o esta pregunta, Karen, quisiera también unir el tema de interoperabilidad. Hoy en día pueden haber, o digamos más bien, hay diferentes plataformas de registro en el mercado. Como se dan cuenta, están las de los gobiernos, que son 195 países, por ahí están, y también las plataformas de registro que puedan tener los diferentes estándares de certificación. Y hoy más que nunca, al estar en mercados interconectados, necesitamos de interoperabilidad entre estas plataformas de registro. Necesitamos que se eviten inconsistencias, necesitamos también generar eficiencias en el mercado, evitando duplicidad de la información, y también necesitamos que esas operaciones se den de forma más transparente y eficiente. Incluso hay iniciativas como el Climate Warehouse, que es una iniciativa que ha venido desarrollando el Banco Mundial, que es tratar de crear un meta-registro para poder recolectar la información de los diferentes registros, identificar posibles dobles contabilidades o iniciativas de mitigación que se estén registrando en diferentes plataformas de registro para generar, digamos, duplicidad en créditos de carbono. Entonces, digamos que yo cerraría un poco este segmento comentando eso, la función de los registros y cómo es importante manejar interoperabilidad entre las plataformas. Y puedes también comentar que desde Ecoregistri, por ejemplo, hemos estado participando en las fases pilotos del Climate Warehouse para también brindarle seguridad a nuestros clientes y a los actores que están en el mercado. Gracias, Camilo. Buenísimo eso que nos comentas a nosotros. Realmente es necesario el tema de los registros, no solamente desde el sector privado también, sino también llevarse a nivel del sector nacional, del sector público. Entonces, voy a aprovechar para hacer una pregunta a ambos participantes, a ambos panelistas. Y la pregunta es la siguiente. Según su experiencia, ¿cómo beneficia la transparencia en las operaciones del mercado? ¿Y cómo entienden ustedes que la tecnología ayuda a una mejor veeduría y evitar el conocido greenwashing que para los que nos están viendo dentro de este webinar, es una práctica de marketing verde que utilizan algunas empresas precisamente para crear una imagen ilusoria de responsabilidad ecológica, cuando en realidad no lo son? Entonces, voy a darle la palabra primero a Magdalena y luego pasamos a Camilo. Adelante, Magdalena. Sí, gracias. Bueno, creo que está todo un poco concatenado, lo que mencionaba Camilo, de la iniciativa de Climate Warehouse del Banco Mundial. Nosotros dentro de IHS Market, que bueno, recientemente ya formamos parte de S&P Global, así que esto es a partir de hace muy poquito, que hemos cambiado de nombre, pero hemos desarrollado lo que es el metaregistro, que utiliza tecnología blockchain, particularmente Distributed Ledger Technology, que básicamente lo que permite es conectar distintos registros ya creados con registros de los estándares voluntarios, y bueno, ya de hecho, bueno, México CO2, Eduardo es parte de nuestro comité de advisory board, así que bueno, también hemos ya lanzado el metaregistro el año pasado, y bueno, realmente el metaregistro tiene, digamos, la capacidad de poder tomar información de todos los registros que están conectados al metaregistro, actuando como un registro superior o en forma de paraguas, que lo que hace es brindar información sobre todos los programas nacionales y jurisdiccionales, asegurando que no haya, digamos, doble contabilidad ni doble reclamo, digamos, porque ahora dentro del artículo 6 de París que vamos a ver posibles transacciones, digamos, internacionales, hay que estar, Camilo también lo mencionó, con respecto no solamente el registro tiene que tener contabilidad nacional de los proyectos privados, sino también cuáles son las contribuciones a los NSDCs, esas son funcionalidades complejas y necesarias que hay que tener en cuenta hoy en día, el metaregistro tiene estas funcionalidades incorporadas, y básicamente, digamos, tiene muchísimos beneficios en cuanto a la transparencia, disminuir el riesgo, proveer esta trazabilidad, digamos, que venimos viendo desde, digamos, desde ya, desde los registros nacionales, hemos trabajado nosotros particularmente, yo fui la coordinadora de lo que es el RENAMI en el Perú, del registro nacional de mitigaciones, y bueno, particularmente, esta concepción de la cuna, la tumba, digamos, desde la incepción, desde la creación del crédito de carbono, darle trazabilidad a través de un número de serie único que se genera en el sistema, hasta que los créditos son retirados, y, digamos, y de ahí que no haya un doble reclamo de dónde fue ese crédito, no solo ya estamos, digamos, teniendo en cuenta que, desde el punto de vista de la tecnología, ese crédito se ha retirado del mercado en forma permanente, sino que ahora estamos hablando más del doble reclamo, de qué país va a contabilizar esas reducciones de emisiones, quién fue el comprador de esos créditos. Ahora ya estamos como un paso más adelante también, en esto de que la tecnología acompaña la evolución de los mercados, por suerte, tenemos esta nueva tecnología de blockchain, que nos acompaña en esta dificultad, o en esta transición hacia cosas más complejas, complejas, entonces hay un sistema de alerta incorporado también al registro, donde hay áreas determinadas, para que no hayan dos proyectos que se solapen en las áreas, entonces estamos trabajando con un montón de funcionalidades y herramientas, que nos permiten y nos ayudan a incrementar esta transparencia en el mercado, y también hacer hincapié en lo que es la seguridad de la información, que también es relevante que estos sistemas sean seguros y confiables, y permitir también que los compradores también puedan visualizar y tener certeza de los créditos que están comprando en un ambiente seguro, en el que puedan visualizar la información, así que bueno, un poco más de lo que mencioné antes, haciendo un poquito más de énfasis en esto del meta registro, creo que lo vemos como la innovación tecnológica que vemos en el plazo más corto, digamos, de lo que viene marcando tendencia en los mercados hoy en día. Gracias Magdalena. Camilo, la misma pregunta, no sé si necesitas que te la repita, o más o menos la recuerdas, aunque creo que es mejor repetirla para facilitar a quienes están escuchando el webinar. La pregunta es, ¿cómo entiendes tú que beneficia la transparencia en las operaciones del mercado, y cómo ayuda la tecnología a una mejor veeduría y a evitar el greenwashing? Sí, bueno, gracias Karen. Bueno, no, perfecto. Yo diría que entrando en el tema de cómo la transparencia beneficia las operaciones del mercado, yo creo que aquí hay que dejar un tema muy claro, y es que para que un mercado pueda operar correctamente, en realidad se necesita que los actores tengan confianza en ese mercado. Si no, los actores no van a participar. Un individuo o una organización que están en un mercado no va a invertir, si perciben un alto riesgo por falta de transparencia, lógicamente porque los actores del mercado suelen pensar bajo la lógica de cuidar su capital, de cuidar su inversión, y por ende ellos necesitan estar seguros que los activos, los commodities, los valores que están adquiriendo, en este caso pues estamos hablando de créditos de carbono y cupos de carbono, son de calidad y que existen y además que lo hemos venido conversando mucho, no están siendo contabilizados dos veces. Es decir, que no se está generando sobre una misma unidad duplicidad, que alguien más no está adquiriendo esa misma unidad dos veces o a la vez junto con otra entidad, y que no se está haciendo un doble reclamo. Entonces digamos que a partir de esa base, eso es que se necesita que haya transparencia para que el mercado pueda funcionar. Y aquí ya, yo digo también el mensaje para los que nos están escuchando, es vean que las plataformas de registro estamos haciendo cosas y desarrollando funcionalidades y aplicando nuevas tecnologías para brindar confianza y transparencia en estos mercados. Ambos aquí que estamos en este panel estamos utilizando tecnología blockchain, clarificar también un poco qué significa ese concepto, que muchas veces puede estar asociado solamente a criptoactivos, pero las personas no muchas veces se dan cuenta que no son solamente criptoactivos, sino que en realidad es una tecnología que está hecha para muchas cosas, más allá de los criptoactivos, ¿cierto? Y es básicamente una base de datos distribuida que es inmutable y en la cual tenemos como varios ojos revisando qué es lo que está pasando entre las operaciones y en las transacciones. Si por ejemplo se intenta modificar algún tipo de información en esta base de datos, por el hecho de estar distribuida vamos a tener diferentes ojos, por decirlo así, que están revisando qué es lo que está ocurriendo y en realidad cuál es el dato real. Y por eso es que se parte de la inmutabilidad de la información. ¿Cierto? Contrario a una base de datos centralizada en la cual es dependiente de una sola autoridad. Y esto es muy importante decirlo porque en el mercado de carbono ya hemos tenido, por ejemplo, pasó mucho con el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea, en el cual hubo fenómenos de phishing, hubo fenómenos de fraude, hubo fenómenos, por ejemplo, de que a través de phishing precisamente robaban algunos cupos de emisión o los transferían a otras cuentas, ¿cierto? Entonces, si en su momento quizá se hubiera tenido una tecnología como esta, hubiera sido mucho, digamos, hubiera podido haber evitado ese tipo de fenómenos. Entonces, estamos en un mercado y como mercado somos susceptibles a que se puedan generar interés por parte de manos criminales. Entonces, digamos que ese es el mensaje que yo también quisiera dar a todos los actores y por eso es que estamos hablando de transparencia en estos momentos. ¿Qué nos permite, por ejemplo, también esta tecnología blockchain? Tener una serialización y tokenización única de cada crédito de carbono. Es decir, con esta tecnología y tokenizando cada unidad, vamos a poder saber dónde está cada unidad en el sistema. ¿Quién es el dueño de esa unidad en este momento? ¿Quién es el custodio? ¿A quién se le transfirió? ¿Cuándo se retiró? Todo esto lo podemos tener gracias a la tokenización de las unidades. Y un tema muy importante, cuando un crédito de carbono, por ejemplo, es retirado o cuando un cupo de emisión es redimido, estas unidades pasan a algo que nosotros llamamos una burn address, en la cual sale del sistema y ya no se puede volver a recuperar. Y esto es básicamente para evitar que se utilice otra vez un crédito de carbono que ya ha sido utilizado. Y adicionalmente, bueno, en el caso de Coregistric, también utilizamos esta tecnología para generar un hash o más bien una estampa única de cada documento que ha subido a la plataforma. Y de esta forma nosotros podemos tener la trazabilidad de tanto de unidades como de documentos que se van subiendo a la plataforma. Ahora, esto por el lado de contabilidad, ¿cierto? Cómo la tecnología precisamente nos está sirviendo y nos es de ayuda para dar robustez en esos procesos. Pero recuerden que también el otro punto que genera confianza en el mercado es que el activo que se está generando, que se está transando, realmente representa un beneficio real en términos ambientales. Porque muchas veces se pueden estar, y aquí entro el punto del greenwashing, y es evitar que se comercialice un activo que en realidad no está generando un beneficio real a la atmósfera o a la biodiversidad o al agua, según el tipo de activo ambiental que estemos hablando. Y la idea es evitar que se esté creando dinero de algo que no existe. En principio, nosotros conocemos que ese rol lo han venido desarrollando los estándares de certificación y los organismos de validación y verificación, que son como esos terceros independientes auditores que están revisando que esa reducción sí ocurrió, ¿cierto? O en esa cantidad de reducciones y remociones sí ocurrieron. Pero hoy en día, esa labor puede ser complementada y robustecida también por la tecnología. Y es ahí cuando hablamos de un concepto que es monitoreo de reporte y verificación digital. Y es, vengan, hoy en día tenemos Internet de las Cosas, tenemos drones, lógicamente imágenes satelitales, el uso de tecnología blockchain, y es cómo podemos utilizar todas estas tecnologías para hacer un monitoreo más preciso de los resultados de las iniciativas de mitigación. Y no solamente de una forma más precisa, sino también de una forma más escalable y más costo efectiva. Entonces, yo me atrevo a decir, aquí también hay una gran oportunidad para incorporar las tecnologías, para generar, por ejemplo, resultados de mitigación más fiables, incluso también generar resultados de mitigación en tiempo real, no tener que esperar a procesos de auditorías que pueden durar semanas, meses, o procesos de certificación que pueden durar semanas y meses, sino ver cómo vamos avanzando hacia allá con el uso de la tecnología. Y ya yo cerraría quizás este punto diciendo que lo venía tocando ahorita Magdalena sobre el tema del artículo 6, y tú también, Karen, lo tocaste en la introducción de este panel, y es cómo se está reportando esa información frente a Naciones Unidas, frente a la Convención. Hoy en día, todos los países, el año pasado, pues precisamente se terminó de negociar el artículo 6.2, 6.4, y se negociaron la guía de cómo estos países tienen que reportar sus resultados de mitigación. Y muy importante el tema de ajustes correspondientes. Cómo una unidad de carbono que generó un país A, pero compró un país B, no se está contabilizando dos veces en ambos países. Y yo creo que ahí también tenemos un reto muy grande, y lo asocio con lo que venía hablando en la respuesta anterior de interoperabilidad, de cómo esos reportes de información de los estándares, e incluso de los registros nacionales, van directamente a esa plataforma centralizada de contabilidad y reportes, sobre la cual nos habla el artículo 6. Y ahí digamos que también creo que hay una oportunidad para también brindar nuestras recomendaciones, desde expertos en el sector tecnológico, pero también expertos en el mercado de carbono, para que eso se pueda hacer de una forma que fluya, que sea eficiente, y que digamos sea transparente para todos los sectores del mercado. Entonces cerraría con esa respuesta, Karen. Gracias, Camilo. Bien, entiendo que me tocaría hacer como una especie de wrap up, un resumen de lo que hemos conversado en este webinar. Entonces, básicamente decimos que la transparencia es imprescindible para ayudar a madurar los programas ambientales relacionados a carbono, a medida que los mercados de carbono van creciendo y empiezan a haber más participantes. Por ende, más vinculación y más herramientas para contribuir a la robustez de mercado y la interoperatividad de los mismos. También hablamos de que la creación de capacidades y la difusión de conocimiento sigue siendo claves. La tecnología del blockchain es una herramienta altamente utilizada en el registro para transparencia y la trazabilidad. En términos de registro, la trazabilidad es súper importante. Por ejemplo, se puede considerar que el dueño de activo, la fecha del registro, cuánto se trabaja justamente en el HHS Market y Eco Registry, permiten observar que existen las iniciativas, por lo cual asegura la transparencia en el registro de estas plataformas. Como Magdalena, nos muestran a nosotros un ejemplo de estas iniciativas que ayudan a los gobiernos y al sector privado a garantizar este registro. También hablamos sobre el tema del greenwashing. Magdalena mencionó que se utiliza también, nos habló sobre el tema del metaregistro, lo que permite conectar distintos registros, ya creado con registros de los estándares establecidos anteriormente. Este tiene funcionalidades incorporadas y muchos beneficios en cuanto a la transparencia, disminuye el registro y provee la trazabilidad, la tecnología, acompaña la evolución de los mercados de carbono. Permite que las transacciones sean seguras y confiables y a su vez le brinda certeza al comprador de que los créditos que están comprando son reales. La innovación tecnológica es y será tendencia en los mercados de carbono. Por otro lado, también Camilo nos menciona que a fin de generar transparencia, se debe de asegurar que los activos que se están adquiriendo en las plataformas evitan justo la doble contabilidad utilizando como herramienta el blockchain. También nos dice que hubo lecciones aprendidas derivadas del sistema de comercio de emisiones de Europa y por ende se ha mejorado muchísimo la tecnología para evitar las transacciones fraudulentas. El blockchain genera cada unidad de forma seriada y trazable y por eso es una ventaja enorme de este tipo de herramienta. Entiendo que hemos resumido más o menos lo que hemos conversado en este webinar y quisiera aprovechar los minutitos que nos quedan para agradecer a nuestros panelistas, Camilo Trujillo de Co-Registry y Magdalena, quien Pampillo, por compartirnos sus experiencias. Invitamos a cada uno de ustedes para que remitan sus preguntas a través de un correo electrónico o a través del chat de este webinar y con mucho gusto los panelistas les estarán respondiendo. Por otro lado, también aprovechamos para que todos ustedes continúen disfrutando de lo que es este foro dominicano de carbono. Hasta una próxima y muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por ver el video.